En las últimas semanas, las policías han desbaratado una serie de situaciones ligadas a los robos de vehículos o de especies desde su interior. Sin ir más lejos, recordemos que el CEP de Carabineros incautó estas cuatro camionetas que pretendían ser vendidas en la región, pero habían sido producto de una serie de ilícitos en la región metropolitana. Ahora, y a través de un trabajo investigativo de la PDI a través de la Brigada de Robos Puerto Montt, se pudo detener a este sujeto, oriundo de Temuco, quien circulaba al interior de un móvil con una serie de especies ligadas presuntamente a otros ilícitos, donde estaba esta radio tipo walkie-talkie, que inhibía la señal de los cierres centralizados de las alarmas de algunos vehículos, principalmente de la marca Suzuki. Así lo explicaron desde la Viro de Puerto Montt. Bueno, en este momento vamos a hacer una explicación práctica para la gente para que puedan observar el video y para que tomen el resguardo de, junto con tener un comando a distancia, cerciorarse de que su puerta haya cerrado o que los espejos se hayan abatido. Acá tenemos un vehículo con comando a distancia que tengo acá, ¿cierto?, el cual yo cierro, abro. En este momento está abierto. Voy a encender el inhibidor, ¿cierto? Esto toma a cierta distancia, tiene efecto respecto a la señal, ¿cierto? El vehículo está abierto, debiera inhibir la señal y no cerrarse. Ahí está haciendo la inhibición, ¿cierto? Yo presiono el comando y no cierra. Y el vehículo, yo al darle la orden de que cierre, podemos darnos cuenta de que está abierto. Lo que le permite, en este caso, al autor poder, sin utilizar la fuerza, sustraer la especie, ¿cierto? Y una vez que yo apago el inhibidor, yo recién puedo cerrar el vehículo. Y ese es el modo por el cual, en este caso, y es un delito importado, están produciéndose los robos en los estacionamientos públicos y privados de Puerto Barra, Futillar y Puerto Montt, según lo que nosotros hemos detectado hasta el momento. El sujeto que presenta una serie de antecedentes policiales fue puesto a disposición de la justicia, esto mientras la PDI recalca el llamado al autocuidado a la hora de dejar especies al interior de los automóviles, pudiendo descubrir esta nueva modalidad de robo. Ahí está haciendo la inhibición, ¿cierto? Yo presiono el comando y no cierra. Y el vehículo, yo al darle la orden de que cierre, podemos darnos cuenta.